Banco Inter, correcciones puntuales aparte, sigue siendo, en mi opinión, el banco de nuestro país que mejor aspecto técnico tiene con mucha diferencia, ya que si era cualquier otro banco, tener la misma fortaleza en términos de medio y de largo plazo que tiene este título. De hecho, como se puede apreciar en el gráfico semanal, las últimas caídas, hacia la zona de los 4,70, 4,80 aproximadamente, coincide con lo que sería una especie de throwback o de apoyo a la nueva zona de soporte ante resistencia que le confiere por definición la línea clavicular del gran cabeza y hombros invertido que ha tardado en construirse por cerca de tres años, desde principios de 2019, desde principios mediados de 2019. Si nos creemos esta figura, la proyección mínima teórica que es la altura de la cabeza apunta hacia cotas mucho más altas que lo que son la zona de máximos históricos en los 6,14 euros que alcanzó en febrero de 2018. Pero bueno, vamos poco a poco, paso a paso. El gráfico es claramente alcista, el precio se ha apoyado en la nueva zona de soporte ante resistencia en la clavicular y lo normal es que, con su tiempo, se dirija hacia la zona de los máximos históricos que alcanzó en 2018 y, por encima, se dirija hacia la zona de los 7 euros como cifra redonda psicológica. En cualquier caso, estamos hablando de un objetivo de medio y largo plazo. Ya que si la figura tardó tres años en construirse, lo normal es que el objetivo de la subida de la misma también se tome su tiempo.